En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Primero una palabra sobre el Evangelio y después otra sobre el Santo que hoy recordamos, San Juan Bosco. El Señor habla siempre, cuando habla de la Iglesia, habla siempre en términos que indican pequeñez. Pequeño rebaño, dice, grano de mostaza, la luz en el candelero, la levadura en la masa, la pizca de sal en la comida, pocos, pocos. Porque no creo, estoy seguro, vamos, que el Señor no desee que todo el mundo sea católico. Estoy seguro de que el Señor lo desea. Eso es el objetivo, ¿verdad? Evangelizar y que todo el mundo conozca y ame a Dios. Pero el Señor sabe que si esto tiene que ocurrir, ocurrirá cuando sea, quizá al final de los tiempos. Y que ocurrirá solo si la levadura hace de levadura, la luz hace de luz, la sal hace de sal. Es decir, no pasa nada si somos pocos. Creo que eso es algo que tenemos que asumir porque vivimos en un cambio de época que está marcando el presente y el futuro y que está produciendo angustia y quizá está llevando a algunos a tomar decisiones equivocadas. La vida de una persona dura lo que dura, pero el conjunto de la historia es poquita, ¿no? Bueno, es 80 años, el conjunto de la historia no es nada. Y aún así, nosotros hemos vivido, la mayoría de los que estamos aquí, otra época. Hemos vivido otra época política. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido todavía con Franco. Hemos vivido otra época social, económica y otra época eclesial. Hemos vivido todavía, yo como sacerdote, he vivido todavía muchísimos niños en las catequesis y listas de espera para casarse por la iglesia. Hoy en día eso ya no es así. Antes, algunas parroquias en Madrid, el 1 de enero abrían la lista de bodas para el año siguiente y había, la gente estaba esperando porque quería casarse en tal parroquia. Yo creo que ya no queda ninguna de estas parroquias tan deseadas, simplemente porque ya son poquísimos los que se casan por la iglesia. Esto genera desconcierto, desasosiego, miedo ante el futuro, dolor personal, porque son tus hijos, son tus nietos. Para ti la fe ha sido tan importante y te das cuenta de que ellos afrontan la vida y la afrontan sin lo que ha consistido para ti en el punto de apoyo. ¿Qué harán cuando tengan crisis matrimoniales o qué harán cuando tengan un problema de salud? Tú sabes lo que ha sido para ti la fe, cómo Cristo te ha sostenido, cómo te ha dado luz, cómo te ha dado consuelo. Tú sabes lo que es para ti comulgar y estos a los que quiero tanto, ¿qué va a ser de ellos? Aparte de otras cosas de cambios sociales que son terribles, ¿no? Pienso la ideología de género, todas estas cosas. Hablo sobre todo del tema de la iglesia. Y esto, repito, genera nervios, desconcierto, miedo y algunas decisiones equivocadas, ¿no? Como los que dicen, pongamos todo en rebajas para que así venga la gente. Bueno, mire usted, esto no es el corte inglés. Es decir, la iglesia no puede copiar los métodos de atracción del público que pueden tener los centros comerciales. Entre otras cosas, porque a lo mejor los centros comerciales que están simplemente también bajando la calidad de lo que te venderán menos precio. En cualquier caso, nosotros no podemos entrar en esa trampa. Y por eso conviene recordar estas palabras de Jesús. No pasa nada, pequeño rebaño, estate tranquilo, hombre. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que sí importa? Que dejes de ser luz, que dejes de ser sal, que dejes de ser levadura. Eso es lo que importa. No que seas levadura. No pasa nada. Lo que importa es que dejes de ser levadura. Es decir, que no hagas tu labor de ser fermento en la masa. Que no hagas tu labor de ser luz en la oscuridad. Eso es lo que importa. Si para equivocadamente atraer gente, renuncias a tus principios, te encontrarás sin gente y sin principios. Es decir, te encontrarás sin dignidad. Y encontrarse sin dignidad es lo único que no podemos permitirnos los pobres. Tenemos que ser pobres, pero honrados. Que al menos podamos decir somos pocos, pero somos fieles. Qué lástima si además de ser pocos, somos infieles. Y eso viene a cuento también con el santo de hoy, San Juan Bosco. Hay que ver las vidas de los santos. Qué difícil le fue a San Juan Bosco. Vive en Turín, norte de Italia, en la época en que desde allí esa región se llama el Piamonte, eran los mayores enemigos del Papa. El modernismo, que es lo mismo que tenemos ahora. Bueno, pues el modernismo hacía furor. El relativismo de los dogmas, de la moral. Y San Juan Bosco empieza a recoger niños de la calle, empieza a crear sus primeros colegios, los oratorios, empieza a educar, pero siempre, y no hay que olvidarlo, con la Virgen María. Hablar de los salesianos, por lo menos de los de antes, es hablar de María Inmaculada, de María Auxiliadora. Es la Virgen, pero la Virgen de los salesianos de una forma especial, María Auxiliadora. El amor a María Auxiliadora, el amor a la Virgen, es proverbial, o al menos lo era dentro de los salesianos. Es decir, San Juan Bosco tenía un proyecto, pero tenía unas raíces, su fe, y fue fiel a esas raíces. Después fue haciendo colegios y creó una congregación que hoy es, me parece, la segunda a nivel numérico en el mundo. Una red de colegios extraordinario. Él lo que quería era ser fiel al Señor, ser fiel a la Virgen y hacer su tarea. Después, esa levadura dio fruto, pero porque fue fiel. Hay una cosa en la historia de San Juan Bosco que es poco conocida y son las visiones que tuvo. En una de esas visiones, él contempló la Iglesia como una barca que estaba a punto de estrellarse contra las rocas y a punto de naufragar. Una visión de un santo del siglo XIX. Es decir, un santo que podía estar con la misma visión hoy en día. Y dice que él vio que había que echar la Virgen. La visión es que había que echar dos anclas o atar la barca a dos columnas. Un ancla era el amor a la Virgen y otra el amor a la Eucaristía. Si nosotros tenemos esas dos poderosas anclas, fidelidad a Cristo en la Eucaristía, amor a la Santísima Virgen, a María Auxiliadora, entonces nosotros, aunque seamos pocos, aunque estemos en medio de tormentas espantosas, entonces nosotros sobreviviremos. Si olvidamos el amor a la Eucaristía, si olvidamos el amor a la Virgen, si olvidamos nuestras raíces, si olvidamos aquello que tenemos que dar al mundo, que es la palabra de Dios, entonces, como os decía antes, no solamente seremos pocos, sino que habremos perdido la dignidad. Pobres y pocos, seguramente. Honrados, ahí es lo que cuenta y eso es lo importante, que así sea.